Tenemos el mismo número de concejales que el Partido Socialista, pese a estar en la oposición. Por lo tanto, si se dan las condiciones y el pueblo lo demanda, podríamos optar a gobernar. Mientras tanto, seguimos analizando la gestión del actual equipo de gobierno. Así encaró su discurso Lidia Calvo, concejala de Independientes por Bolluyos. Nosotros, si se dan las condiciones oportunas, y si así lo entendemos, tendríamos que analizarlo desde nuestra organización. Y evidentemente, como te decía, si se dan las condiciones necesarias y que entendamos que el pueblo necesita, teniendo en cuenta que se están cometiendo bastantes irregularidades en el Ayuntamiento de Bolluyos, pues si así nos lo piden y nos dan el apoyo, y si se dan las condiciones necesarias, nosotros nos hemos presentado para gobernar. Para Calvo, la posibilidad de establecer una futura moción de censura pasa por el acuerdo con el Grupo Popular del Municipio, basándose en hechos que salpican gravemente, según sus palabras, a la formación socialista. De entre ellos, el juicio que tendrá lugar el próximo 27 de enero, relativo al recinto ferial y en el que está siendo investigado el alcalde actual de Bolluyos, Rubén Rodríguez. Sin olvidar lo que a su parecer son facturaciones sospechosas con el Ayuntamiento. La propia empresa del alcalde ha facturado al Ayuntamiento durante muchos años del gobierno del Partido Socialista de forma directa con factura unos 300.000 euros en mármol, cuando hay otras empresas de Bolluyos que no han presupuestado absolutamente nada, y de forma indirecta, según nos consta por diferentes técnicos, otros 300.000 euros que pueden estar también derivados en otras empresas. Lidia Calvo también quiso poner en valor la defensa del antiguo portavoz del Grupo de los Independientes, Francisco Díaz, quien ha sido inhabilitado de cargo público durante dos años. Una inhabilitación establecida por desobediencia al juez por despedir de manera improcedente a cargos municipales. En palabras de Calvo, a veces es necesario no seguir mandatos y se beneficia al pueblo. La concejala tampoco quiso olvidarse de la aprobación unánime del pasado pleno extraordinario, en la que se logró renovar la póliza de crédito con la entidad bancaria Marenostrum, pese a no coincidir con las justificaciones del equipo de gobierno. En última instancia, Calvo quiso expresar su descontento con el ejercicio cultural llevado a cabo por el gobierno de Rodríguez. En este sentido, subrayó la falta de capacidad del ayuntamiento, quien se ve demasiado amparado en los colectivos asociativos y hermandades.